El presidente de la Revolución Democrática, Anoé García, a que se sume a este movimiento. Desde el 2006 iniciamos una campaña que pretendía cambiar y transformar a México. Un proceso que nació con la esperanza de millones de ciudadanos de que las cosas pudieran cambiar en nuestro país. Y que después de ver cómo se arrebata la presidencia, por las instituciones y por la gente que nos venta el poder, el movimiento ha seguido. Y creo que hoy, al pasar los años, queda demostrado que nuestro presidente, que vino para México y no era precisamente el mismo. El problema sigue siendo ese bipartidismo.